El sociólogo y analista político Tino Santander ya está con nosotros, nuestro paisano cusqueño. Tino, buenas noches. Un gusto en saludarte. Este panorama que está viviendo el país realmente es increíble. Con todos los hechos hoy estamos de malas. Surge este tema de la corrupción y encima vienen los huaicos. Así es. Y que nos tienen realmente mal. Y el crecimiento económico en el país no va a llegar sino al 3.8% porque este tema del gasoducto surperuano pues ha hecho que se pierdan esos puntos. Y también que la minería en partes quiere retirarse del Perú. Ese es un secreto a voces que ya se está manejando desde la sociedad de energías y minería. De energía, petróleo y minería es lo que se llama. Y que realmente esto nos preocupa. ¿Cómo analices el país en este momento? Bueno, primero vayamos por una cosa que es importante. La condición internacional puede influir o va a influir de manera directa en lo que va a pasar en el Perú. El gobierno de Donald Trump es un gobierno proteccionista y es un gobierno nacionalista en extremo que va a afectar de todas maneras el comercio internacional. Y puede fomentar nacionalismo fascistas en Europa. Eso es una cosa innegable que no podemos ocultar. A generar una ola conservadora en el mundo y hasta religiosa. Eso también es una cosa que tenemos que ver con mucho cuidado porque las manifestaciones en el Perú no te metas con mis hijos son manifestaciones fundamentalmente religiosas que el 90% o 80% de la sociedad apoya pero simplemente calla. Es una mayoría silenciosa. La que está, cuestiona esto que llaman ideología de género que es una cosa muy confusa. Esto es, esto hace que PPK esté en 35% de aprobación. Grave, ¿no? Grave. Más que grave, preocupante. Porque lo que está demostrando el presidente y el gobierno es frivolidad. Frivolidad y contradicción. La primera, frivolidad porque parece que pasase por agua tibia estos problemas de la popularidad como si no le importara y las contradicciones en relación a Odebrecht. Un día se va a la empresa, se vayan los brasileños en esto y al día siguiente no, no se pueden ir. Entonces hay una serie de contradicciones que la gente percibe como si se estuviese buscando impunidad. El tema de Odebrecht también se convierte en una especie de cortina de humo para tratar los otros problemas. El problema es que tú acabas de decir, el gasoducto subrebano. El presidente se ha ido a Arequipa a inaugurar una planta de gas comprimido en la que... Y ahí va a enviar esas aslas. No, 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 perdón. Todavía no llega el gas. Va a llegar en camiones de Melchorita. Pero, sin embargo, el presidente parece que se ha olvidado, y nuestro paisano Tamayo, el ministro, hijo del gran historiador, se ha olvidado de que en Uchuypampa, Ayacucho, Huamanga, se ha construido un ducto desde Tocto para construir una planta de liquefacción. ¿Sandra, acá está Sandra Echevarría? Sí, vamos a hablar con ella sobre ella. Ella también conoce el tema, y en Ayacucho ya está lista la planta para construir la planta de gas comprimido. ¿Qué ha pasado? El contratista era Graña y Montero, que no cumplió con los plazos y con el contrato. Entonces el ministerio disolvió el contrato y está en un arbitraje. Pero eso está detenido, está abandonado. Cuando PPK era candidato a la presidencia, fue a Ayacucho y dijo que iba a resolver este problema, y que en un par de meses estaba resuelto y que se empezaba la construcción de la planta, y que Ayacucho iba a tener un parque industrial y la ciudad de Ayacucho iba a tener conexiones a gas domiciliario. Esta planta en Ayacucho le iba a dar gas a todo el centro del Perú. Huancabelica, Ica. Huancayo, Cerro de Pasco, Huánuco, inclusive Ica, porque Ica puede tener este... Huancabelica está a un pasito. A Bancay. Y Cusco. A Andahuaylas. Y si nosotros teníamos suerte, llegábamos a Cusco. Los dueños del gas. Los dueños del gas. Increíble. La planta es que en Cusco hay una maldición de los recursos naturales. Ancas tiene la minería, es el primer productor de cobre y no tiene un hospital, igual que Cusco. Tiyabamba tiene el gas y no tiene un hospital, ni tiene la carretera de Charate-San Francisco. O sea, cuando hablan del gas, se tiene que hablar de la infraestructura complementaria, la carretera. Yo escuchaba al gerente hablar de los cuatro anillos hacia el Valle Sagrado. El problema del aeropuerto, y esto hago una digresión, un paréntesis, el problema del aeropuerto es un problema muy grave para el Valle Sagrado, es un problema ambiental que el gobierno regional no está viendo. Y es gravísimo hacer cuatro canales, cuatro carriles para irse al Valle Sagrado. O sea, vamos a destrozar el Valle Sagrado, eso es muy peligroso. Entonces, cuando hablamos del gas... Ahora se anuncia que vendrán, pues, seis millones de turistas. Claro, bueno, que es poco todavía para lo que deberíamos tener, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que prepararnos para todo eso. El gas para el Cusco se ha convertido en una maldición, porque mientras no hagamos la carretera San Francisco de Charate, no vamos a poder construir la planta de GLP y estamos... Y la de que pasea toque tanto, o sea, la de ahora nos olvidamos. Aquí está Sandra, seguramente le va a explicar, ella sabe, como yo sé, que está sujeto al precio que nos dé el consorcio Camisea. La planta va a tener sentido, va a tener funcionalidad financiera, va a tener, si es que nos dan a un buen precio. Y, pero, como no depende de nosotros y no depende de una transnacional, estamos agobiados por ellos. Segundo, no se ha renegociado el contrato de Camisea y estamos regalando el gas. Los regalamos. Cuando tú decías en el informe y explicabas cómo es que los bolivianos venden el gas, es que ellos tienen una política nacional energética. Ellos sí tienen una política. Hoy día el ministro de Transportes habla del proyecto boliviano, no del proyecto peruano. Tienes un propagandista... Exactamente, eso me da mala espina. Del proyecto boliviano, porque dice, vamos a hacer el tren binacional. 1.800 kilómetros para Bolivia y 300 kilómetros y vamos a mejorar nuestro sector. O sea, yo estoy de acuerdo en la integración de los pueblos, pero es el proyecto boliviano. Y es que, y el proyecto boliviano se complementa al proyecto peruano. O sea, el Perú se complementa. Es como segundón de los bolivianos. Y es que Bolivia tiene la diplomacia de los pueblos, tiene una política de Estado y tiene un líder, que es Evo Morales. En el Perú no tenemos ni diplomacia de los pueblos, ni tenemos un líder. Bueno, y Zavala Lombardi, ¿qué te parece? Mira, Zavala Lombardi me parece... Y del fondo es el que está manejando el país, ¿eh? Bueno, es el que... bueno, pero... Pero acá está para el bailecito... El problema del gabinete, yo lo veo con toda sinceridad, lo veo... Es muy tecnocrático, liberal y aislado de la gente. Ellos creen que los decretos legislativos, que es la reforma administrativa del Estado, va a solucionar por sí mismo... Y con nombre propio están direccionando... Todos los problemas. ...las grandes empresas del país. Así es. Ahí está el detalle. Y no solucionan los problemas. Con quien debe estar feliz, ¿no? Así es. El problema está en que no solucionan los... Esta revolución administrativa no es lo que dijo PPK, revolución social. Una revolución social es una contradicción permanente y un... El hecho que este año no crezcamos al 4.8% y que solo llegamos al 3.8% significa que no vamos a pelear contra la progresa, ese fragelo de la pobreza en el país. Mira, es que PPK y el gobierno está ausente en el país. Los ministros van a venir aquí el 31, va a estar un par de horas o tres horas y se van. No tienen miedo de lo que sucede en Acomayo, en provincias altas, en Chumbivicas. Las visitas son las visitas de un turista. Son para ese gente en foránea. No están comprometidos, no están convencidos de lo que están haciendo. Eso es la diferencia que tenemos con Bolivia. Fíjate, nosotros estamos de furgón de cola de los bolivianos en la política energética y en sus proyectos. Ese es absurdo. Y fíjate lo que está pasando en Uchupapa, en Ayacucho. Ahí tienen el gas abandonado. Es un elefante blanco. Es un elefante blanco lo de Ayacucho. PPK se va a Arequipa porque tiene una presidenta regional que es movediza políticamente y lo presiona a PPK. Entonces, nosotros aquí tenemos el problema del aeropuerto, tenemos el problema del hospital, tenemos el problema de las carreteras y tenemos el problema del crédito agrario. El otro día hemos recibido un artículo de Javier Valle Riestra y que dice que el presidente debe irse a su casa. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Porque ya en las redes también hace algunas semanas corría que no llega a su segundo año de gobierno. ¿Es obviable? Creo que no sería bueno por la democracia, ¿no? Yo no sé qué cosa es la democracia en el Perú. Porque cuando hablamos de la democracia hablamos solamente de alternarnos en el gobierno o hablamos de solucionar los problemas del país. Porque la democracia en el Perú se convierte en una farsa cuando tú tienes 10 millones de peruanos que no tienen agua y desagüe. Cuando la gente vive en desiertos... Pero la campaña de Kuczynki fue agua y desagüe. Pero no hay absolutamente nada de eso, pues. Ya tenemos 8 meses, 9 meses y lo que tú sientes es frivolidad. Lo que tú sientes es... Ahora, por ejemplo, la denuncia que ha surgido, que Simena Zavala Lombardi, la hermana del presidente del Consejo de Ministros, de Fernando Zavala Lombardi, es la gerente de inversiones de Andino, Invesmed Holding. Los que están llenos de chincheros. Y están surgiendo especulaciones que la adenda toda ha sido presionada, porque el presidente del Consejo de Ministros tiene a su hermana en Cutruasi. Pero hay una... Porque la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Lo que pasa es que en Lima hay un rumor muy fuerte de que existe una consultora que se llama New Link, que la preside la señora Cecilia Blume, ¿no? Y que sería esta consultora la todopoderosa a la que pertenece la señora Zavala, Verónica Zavala, la que... Y Jimena, la menor. Sí, la Jimena, la que mueve todos los contratos de inversión en el Perú. Más aún, la hermana del presidente del Consejo de Ministros, Verónica Zavala, ha firmado 24 adendas con las empresas brasileñas. Cuando fue ministra. Cuando fue ministra. El señor Kuczynski, presidente del Perú, mueve adendas. No sabemos si estas adendas tienen implicancias económicas, porque no las conocemos. La Comisión lo está investigando. El Perú realmente en estos momentos está en una etapa de convulsión, primero en las alturas. No hay una convulsión popular, todavía. Pero esto se viene lentamente. Porque si el aeropuerto de Chinchero, la gente no le interesa que sea un contrato leonino, que la gente no está percibiendo que le estemos entregando todo a la... La gente no está percibiendo eso. Lo que la gente quiere, y aquí está el dirigente de construcción civil, es que le den chamba. Lo que quieren los empresarios emergentes y de turismo es que lleguen más turistas para vender artesanías, para brindarles servicios, para que los restaurantes cusqueños estén llenos. Y que lo que la gente en el Cusco quiere es que el aeropuerto internacional funcione. Pero ese aeropuerto internacional, detrás del gran capital, hay una serie de intereses. Un interés político. ¿De dónde van a venir los aviones de Valparaíso o de Lima? Eso significa mucho dinero. Y Piñera tiene el 9% de las acciones. Así es. Dijeron que se había retirado, pero aquí tengo el documento. Así es. Que Piñera tiene el 9% de las acciones de Cunturhuaz. Acá hay otros intereses, ¿no? Claro. ¿De dónde vienen los aviones de los Estados Unidos y de Europa? Porque esta no es una empresa, pues, a uno. Y además, la pista de qué tipo de pista es, qué tipo de bienes pueden llegar. Eso es lo que, por ejemplo, tendríamos que investigar. ¿Es una pista A de primer nivel? ¿Es una pista B de segundo nivel? ¿O es una pista como la de nuestro aeropuerto Velasco Azteca pequeña? Entonces, todas estas cosas, como las del gas, tienen infraestructura complementaria. No se puede hablar del gasoducto sur peruano si no hay infraestructura complementaria. Igual estamos hablando del aeropuerto, si no tenemos infraestructura complementaria, eso de las carreteras al valle es peligrosísimo. Podemos destrozar lo más bello que tiene nuestra tierra. Ahí tenemos que hacer un tren, tenemos que buscar alternativas más lúcidas, tenemos que ver cómo desarrollamos el Valle Sur, cómo desarrollamos las provincias altas. Y una tierra como Cicuania, Comayo, Padurbo, que están abandonadas, sin ojo político y avisor de los gobernantes locales y regionales. Entonces, mucha cháchara, mucho proyecto, mucho marketing y poca gerencia, poca coordinación.